Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Les decimos gracias por estar en sintonía con las noticias del Legislativo. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vásquez, el secretario general Gregorio Elhach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Iniciamos la emisión de hoy sábado 4 de septiembre y les contamos que con el objetivo de escuchar a los ciudadanos y conocer de primera mano sus necesidades, el presidente del Congreso, el senador conservador Juan Diego Gómez, llevó a cabo el Foro Territorial Oportunidades y Políticas Públicas para los Jóvenes, evento que contó con la presencia de funcionarios del gobierno y senadores, y donde los jóvenes en esta oportunidad tuvieron el espacio para abordar las problemáticas que se presentan en materia de educación, seguridad, empleo y participación política. Iniciando, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, manifestó. Y estos temas en particular tienen que ver con el mensaje que nos comprometimos el 20 de julio a dar de este Congreso. Y es, primero, un mensaje contundente a los jóvenes, de buscar los canales institucionales, buscar una agenda con los jóvenes en este año, que es el último año del gobierno del presidente Iván Duque, el presidente más joven de la historia de Colombia. Y que este año hemos decidido que tiene que ser el año de los jóvenes. Entonces, es la mejor oportunidad para que en esa agenda legislativa busquemos mejores oportunidades y legislación amigable con los jóvenes, con emprendimientos, con acceso a la educación, con acceso al crédito, con unas herramientas reales que nos permitan tener soluciones. Valentina Villaquirá, encargada de la Escuela de Liderazgo de los Jóvenes, se refirió a la situación que se vivió en el país el pasado mes de abril con las manifestaciones. Y enfatizó que es importante promover la participación democrática de las juventudes para la construcción de mejores políticas integrales que sean de su beneficio. ¿Cómo hacer que la juventud vuelva a creer en la institucionalidad? ¿Cómo hacer que la juventud procure salir a votar? ¿Cómo incentivar a los jóvenes para decirles este es su momento? De ahora en adelante nosotros somos los que tenemos que tener el voz y el mando para nuestro país. ¿Cómo hacer que esos jóvenes que todo el tiempo estamos diciendo que no nos escuchan, que no nos dan el espacio, que no hemos logrado satisfacer las necesidades de los jóvenes quilichabueños o de los jóvenes como tal de toda Colombia, ¿cómo hacer en este momento para tomar las riendas de nuestro país? De igual forma, la joven del resguardo indígena de las canoas, María José Rodríguez, expresó en su intervención la falta de apoyo en temas de conectividad y herramientas para el desarrollo educativo en la región. Indicó que tanto problemas de energía como de recursos para el manejo de la tierra limitan en gran medida la productividad de los territorios. Que nos colaboren con conectividad reina alámbrica, estable y eficiente en las instalaciones, dotación de equipos de cómputo. Tercero, instalaciones de energía alternativa como paneles solares. Es algo que nos va a servir mucho, principalmente porque en la vereda del Águila, donde yo estoy representando mi institución, es una vereda que hace muchos años no se cambia el tema de la energía en los postes. Ahora, con cualquier lluvia o viento, se va la energía. Tenemos muchos problemas por eso y también porque no todos tienen los recursos para comprar un computador o para poner internet en sus casas. Por eso tampoco nos funcionó la virtualidad. Tuvimos que buscar otros métodos para poder seguir estudiando con guías y cosas así. A su turno, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, afirmó que el gobierno busca apostar a la presencialidad y que iniciativas como la Generación E se espera tengan pronto operatividad. Asimismo, envió un mensaje a los jóvenes manifestando que continuará escuchando sus necesidades. Este gobierno inició con el programa Generación E, lo fortaleció a través del Fondo Solidario y del 11 de mayo le dijo el señor presidente a los jóvenes que había los recursos para que desde este semestre fuera una realidad. Y obviamente los jóvenes nos preguntaban en todos los talleres, el anhelo era, ¿y esto cuándo va a ser política pública? Bueno, hoy podemos decirles, ya hace parte del COMPES de la juventud, de los 33 billones están acuñados los recursos de matrícula cero. Ya tuvo un primer debate en el Congreso y seguiremos acompañando, animando, recogiendo las observaciones, señor presidente, que lo hagan viable. Y me contaba el señor viceministro, mi compañero, que está también aquí, que va a ir a recorrer ahora otros municipios del Cauca y demás, que la tercera semana de septiembre estaremos aquí. ¿Y estaremos aquí en qué? En una feria, porque hemos oído mucho el sentir de los jóvenes de que se necesita más pertinencia. Recuerden que aquí tenemos oferta de Valle y del Cauca, de las dos universidades, pero que quieren revisar más oportunidades, opciones de financiación. Cuenten con esta visita. Entre el bloque de intervenciones, el senador por el partido Maíz, Feliciano Valencia, hizo un llamado a trabajar en temas como la cultura, la agricultura y las tecnologías en los territorios del sur del país. Además, el senador resaltó la importancia de la participación política para que sean ellos quienes también tengan espacio para debatir por sus derechos. Necesitamos reformas, señor presidente del Senado y señores del gobierno, porque aquí hay algo contradictorio. Un joven se gradúa y cuando va a buscar trabajo le piden dos o tres años de experiencia. ¿Cómo va a tener experiencia si apenas se graduó? Si no reformamos las normas para la contratación y las normas laborales, los jóvenes no van a poder tener acceso. Y finalmente, miren, un joven que quiera llegar a la Cámara tiene que tener veinticinco años cumplidos. Y si quiere llegar al Senado tiene que tener treinta años cumplidos. La pregunta es de qué participación hablamos cuando la norma no les permite que a los jóvenes de veinte a veinticinco puedan tener acceso a la representación. O sea, si no hacemos reformas, vamos a escuchar a los jóvenes, pero no vamos a poder materializar lo que se están planteando. En su intervención, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, celebró la realización de estos espacios al permitir elevar la voz de la ciudadanía y de igual manera coincidió en el reconocimiento a las juventudes del territorio, asimismo como el aporte que las mismas tienen al desarrollo de la nación. Donde tiene como propósito principal el reconocimiento de la ciudadanía a los jóvenes, ese reconocimiento que necesitan los jóvenes frente a la sociedad, frente al Estado, frente a las distintas instituciones como sujetos de derechos. Y también es importante que ellos entiendan su papel y su rol como protagonistas del desarrollo de la nación. También es importante que sepamos y entendamos que los consejos de juventudes es uno de los niveles que ha generado este Estatuto de la Ciudadanía Juvenil, que tiene como propósito precisamente propiciar la participación, pero también la concertación y el control de la gestión pública. Así como también es importante aprovechar esta oportunidad que nos brinda la ley a través de este Estatuto y a través de los consejos de juventudes para promover las relaciones equitativas entre las generaciones. Finalizando, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, agradeció las diferentes participaciones al foro y se refirió a la plataforma digital donde se espera que los jóvenes puedan participar de las actividades legislativas. Produjeron resultados y creo que ahí es donde tenemos que validar estos escenarios y valorarlos, como la iniciativa del Congreso, acercarse a las comunidades, acercarse a los ciudadanos y obviamente con todos los requerimientos, con todos los reclamos que puedan tener, vamos a plantear, a inaugurar mejor, una plataforma digital en aproximadamente dos meses para que esta participación pueda ser activa en los debates de control político y en los proyectos de ley y que de manera directa, como ustedes participan en las redes sociales, decidiendo, preguntando, promoviendo ideas, criticando otras cosas, puedan hacerlo en los proyectos de ley y en la actividad digital con el Congreso de la República, con unas salas de decisión en las que los jóvenes y los grupos de interés puedan participar en estas conversaciones en el Congreso de la República. Voces del Senado En la Comisión Primera, el senador Rodrigo Lara expuso el proyecto de su autoría que busca proteger el ejercicio periodístico y la libertad de expresión al impedir el acoso judicial. Explicó el senador Lara que en los últimos años, el acoso judicial y litigioso contra periodistas, medios de comunicación, usuarios de redes sociales, defensores de derechos humanos o activistas de la sociedad civil, se han convertido en una estrategia para limitar tanto el derecho fundamental a la libre expresión de los ciudadanos como la protección especial para la actividad periodística, consagrada en el artículo 73 de nuestra Constitución. Puntualizó el senador Lara que en Colombia, la acción de tutela es el recurso más común que se emplea para practicar el acoso judicial, generalmente justificado por supuestas agresiones al buen nombre. Es un proyecto que atañe a uno de los fundamentos más importantes de la democracia como la libertad de expresión, la posibilidad de expresar opiniones en el marco de la libertad de prensa, de tal forma que esa libertad no se vea coartada ni se vea amenazada por ninguna herramienta mal utilizada o instrumentalizada para silenciarla. El propósito hoy es establecer unos mecanismos antiacoso judicial contra el litigio destinado a acosar judicialmente la libertad de expresión y la libertad de prensa. Este es un proyecto que se inspira en legislaciones extranjeras que han tratado particularmente esta materia. Son leyes comunes y frecuentes en los diferentes estados de la Unión Americana. Queremos desarrollar este proyecto de ley, estas medidas aquí en el país, en donde hemos visto en los últimos años una instrumentalización constante y sistemática de las acciones civiles como penales para silenciar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años pasamos del dicho al hecho. Ante la labor cumplida en los pasados Juegos Olímpicos realizados en Japón y en reconocimiento a los esfuerzos de nuestros deportistas nacionales, los integrantes del Senado de la República durante la sesión plenaria entregaron la condecoración Orden del Congreso de la República en grado de caballero a los medallistas Olímpicos Tokio 2020. Mariana Pajón, Luis Javier Busquera, Sandra Arenas y Carlos Ramírez fueron los atletas a quienes el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, dirigió unas palabras en agradecimiento. Volver a este recinto a exaltar desde el Congreso de la República, en este Congreso Bicentenario, los nombres de Mariana, Sandra, Luis y Carlos, son un verdadero gusto y un honor tenerlos aquí en este recinto. Su presencia, más que el motivo, emociona el corazón de todos nosotros por todo aquello que ustedes representan hoy para el país y sus nuevas generaciones. Sobre sus triunfos, cabalgan el esfuerzo, la voluntad, la entrega, la disciplina y la fe que les mueve para ondear la bandera nacional con mucho orgullo, en donde la competencia les convoca para dar lo mejor de ustedes y salir airosos. Esos valores que los identifican como un ADN natural, son precisamente los mismos que desde este Congreso invocamos hoy para miles de jóvenes que hoy quieren y pueden, si lo desean, hacer parte de la transformación de nuestro país. Solo necesitan, igual que ustedes, convertir la voluntad en esfuerzo y el esfuerzo en fe y creatividad. De igual forma, el deportista Carlos Ramírez, medallista en BMX, elevó su voz ante los miembros de la corporación para hacer una invitación con el fin de apoyar y revisar algunos puntos de la ley del deporte, pues resaltó que es necesario encaminar estas políticas en fortalecer la participación de más colombianos en este tipo de competencias. Yo, y más que agradecer, también quiero dejar un mensaje. Quiero apoyar a todos ustedes a que vean el deporte como algo que une un país, que une a todo Colombia y que en verdad, todas las leyes que pagan por acá y todas las ideas que pasen, que las apoyen. Unidos, todos los partidos apoyen al deporte, que esto es lo que une a Colombia y lo hemos demostrado en muchas competencias. En los olímpicos, todos pudieron ver como Colombia está unido, representando al país de la mejor manera. El deportista salía a dar la toda, ganar al compañero, ganar a uno, pero nosotros éramos felices por el triunfo y quiero que ustedes también lo sean. También quiero que miremos la ley del deporte que está a punto de llegar, que la apoyen, los invito a que en verdad apoyen al deporte, nos vean a nosotros como los deportistas que estamos dándola toda por luchar y dejar a Colombia a lo más alto, que eso es lo que más nos importa a todos, que Colombia sea escuchada a nivel mundial, que en verdad nos vean como los guerreros que somos, los luchadores y los apasionados. El senador del partido Centro Democrático, John Harold Suárez, expresó su compromiso por trabajar y llevar a buen puerto la ley del deporte, pues aseveró que es clave entregarle a los deportistas colombianos mejores beneficios para su preparación diaria. Para los diferentes encuentros y participaciones que puedan tener, pues ellos son quienes nos representan como país. Necesitamos recursos nuevos, por eso he puesto y he sometido al Congreso de la República una nueva ley, para que le genere el fondo local del deporte, para que todos los municipios de Colombia, los 1.123 municipios de Colombia puedan aportar, dependiendo de su categoría, un salario, el número de salarios que sea acorde con esa categoría, para que podamos tener escuelas de formación. ¿Dónde están los relevos generacionales de ustedes? ¿Qué va a pasar con Colombia? Tuvimos menos medallas en esta vez, pero eso tenemos que revisarlo en los relevos generacionales. Tienen que haber proyectos en la nueva ley del deporte. He propuesto que se vean los colegios municipales del deporte. Gracias a Dios, la iniciativa ya tiene aceptación por parte del Ministerio del Deporte y por parte del Ministerio de Educación, para que ustedes, los niños, puedan ir a los colegios municipales del deporte. Puedan estar desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con nutrición, con educación y con todo lo pertinente. Así trabajan los senadores por el desarrollo de las regiones. Continuamos en Voces del Senado, amables oyentes, y les contamos que esta semana los integrantes de la Cámara Alta del Congreso, en sesión plenaria mixta, llevaron a cabo dos debates de control político. El primero corresponde a la terminación del debate de control político convocado frente al caso de Odebrecht, por los senadores Jorge Enrique Robledo, Angélica Lozano y Gustavo Petro. Al debate fue citado el exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por las presuntas denuncias en su contra sobre este tema. Al respecto, el exfiscal Martínez manifestó. Recurrentemente, apelando a esa hipérbole sofista de la cual se hace gala en estos debates, se dice que el fiscal Martínez fue, por ejemplo, promotor y estructurador del caso de Nabelena, o sea, de la reparación, recuperación del río Magdalena. Esa obra que la adjudicó Cor Magdalena, una obra muy importante que se le debe, entre otras cosas, al senador Horacio Serpa. La verdad es que Cor Magdalena le adjudicó a Nabelena, que era una empresa de Odebrecht, y nunca, nunca contó con los servicios profesionales ni de Néstor Humberto Martínez, ni de una firma de Néstor Humberto Martínez, ni de la familia de Néstor Humberto Martínez. No tuve yo ninguna participación en esa adjudicación. Falta a la verdad quien diga eso. Por su parte, el senador por Dignidad Colombia, Jorge Enrique Robledo, destinó las declaraciones de Néstor Humberto Martínez y reiteró que el exfiscal conocía de estos casos de corrupción y no fueron realizadas las debidas acciones para identificar a los responsables. Así el exfiscal diga lo contrario. Miren ustedes, se sabe que entraron platas de esta corrupción Odebrecht Grupo Aval en el gobierno de Uribe Unas y en el gobierno de Juan Manuel Sán. Hubo platas corruptas en la campaña de Santos del 2010 y platas corruptas en la campaña de Santos 2014. Esas son cosas que están establecidas de una u otra manera. Y hubo plata también en la campaña de Oscar Iván Zuluaga del 2014. 1.5 millones de dólares, dijeron el Humberto Martorelli y Luis Mameri, dos jefes de Odebrecht ante la justicia brasileña, que le habían enviado a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, plata que le enviaron a través de Daniel García de Zabaleta, alto directivo de esa campaña, que además trabajaba con Odebrecht. ¿Y qué sucedió con las sanciones? Todos sabemos que cuando se hagan aspavientos, la verdad es que aquí no se fue al fondo de los asuntos y nunca se cogió a los verdaderos peces gordos de este asunto. En el mismo sentido, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, precisó que la impunidad a la hora de tratar ese escándalo de corrupción estuvo marcado en gran medida por los sobornos. Que teníamos razón, que la Fiscalía General de la Nación iba a generar un manto de impunidad sobre uno de los hechos, quizás el más corrupto de la historia contemporánea del Estado colombiano. Los sobornos llegaron, como en toda América Latina, a la cúspide de la dirigencia política nacional tradicional de Colombia. Lo que hizo la Fiscalía fue dirigir la investigación a través del principio de oportunidad a quienes habían pagado los sobornos 50 millones de dólares, 150 mil millones de pesos, 50 millones de dólares en sobornos. Los que los entregaron están presos o investigados. La mayoría no está incluso en prisión, pero nunca se supo, y aquí el carácter de la impunidad, quiénes recibieron los sobornos. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años pasamos del dicho al hecho. El segundo debate que tuvo lugar en la plenaria del Senado fue sobre la extralimitación de funciones de la rama ejecutiva frente al artículo 11 de la Constitución Política relacionado con la protección del derecho a la vida. El debate, el cual fue convocado por la bancada Provida, donde citó al ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que diera respuesta ante su apoyo a la promoción de la eutanasia al ser considerada como una práctica de muerte por parte de los congresistas. Iniciando el senador de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez afirmó. Y quisiera ubicar a los colombianos un marco normativo. Y miren ustedes lo paradójico en este marco normativo. El derecho a la vida está debidamente reglado en la Constitución de Colombia, en el artículo 11 de la Carta Magna, que expresa claramente que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte. Sin embargo, el derecho a la supuesta muerte digna en la Constitución Política de Colombia no existe. No está en la Constitución de Colombia. No existe. Segundo, la ley 1733 del 2014 ordena al Ministerio de Salud reglamentar los cuidados paliativos, es decir, la atención en momentos de dolor por enfermedades graves o terminales que deben ser ofrecidos por el sistema de salud en cabeza de las EPS y las IPS del país. Pero no hay ninguna ley que indique el ejercicio del derecho a la muerte digna o que le ordene al Ministerio de Salud o al sistema de salud en Colombia desarrollarlo. No existe. De la misma manera, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, indicó que se deben dar garantías a la vida, así como al cuidado y protección de la misma, pues los niños tienen más derecho a una debida atención. ¿Cómo vamos a permitir como colombianos que derechos fundamentales de nuestra Carta Magna, que tienen amparo de internacional, que lo vemos en la Carta de las Naciones Unidas, que lo vemos en todos los países? Nosotros resulta que por una resolución del Ministerio de Salud no lo podemos ejercer. El derecho a afectar en conciencia. vulnera la libertad de conciencia, el derecho al trabajo, discrimina en razón del pensamiento y todavía más grave. Ya los padres ni siquiera van a poder pronunciarse para negarse que a un hijo se le realice este procedimiento de muerte. Hasta allá estamos llegando y nosotros no nos podemos quedar impávidos de ver cómo se nos desconocen derechos fundamentales y cómo incluso se nos quiere violar también el derecho que tienen los padres de tutelaje sobre los menores de edad. En su intervención, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, manifestó que de su cartera se busca el cumplimiento de las leyes, más cuando se trata de un fallo de carácter judicial. Esto no es un invento del Ministerio de Salud. Está consagrado en una sentencia de la Corte Constitucional y en todo el cuerpo de sentencias de la Corte Constitucional. Y yo quiero decirles aquí muy claramente cuál es esa interpretación de la Constitución que como funcionarios públicos estamos obligados a hacer. Tenemos tres poderes, judicial, ejecutivo y legislativo. ¿Qué le corresponde al ejecutivo frente a lo judicial? Respetar los ordenamientos y los fallos. A eso estamos obligados. Eso no es una decisión de si yo respeto, acato o no cato un fallo. Es una obligación, me corresponde, me toca. Estoy obligado como Ministro de Salud o como cualquier funcionario público. Debemos también frente al legislativo respetar los modos y los tiempos. Ministerio de Salud, hay temas que se van legislando desde el Congreso de la República. Debemos respetar esos modos y los tiempos. Siempre lo hemos hecho. Asimismo, la directora de Movimientos Ginecólogos por la Vida, Ana Carolina Rojas, indicó que es preciso revisar las normativas en el tema del aborto. Los no pueden concebirse como el medio de interrupción de un embarazo sin ninguna razón o justificación aparente. Lo que nos queda claro a los obstetras cuando analizamos esas políticas es que la gran mayoría de estas están enfocadas en plantear el aborto como la solución a todas las enfermedades maternas graves que aumentan amor o inmortalidad o incluso como terapia para todas las afecciones de salud mental que se presentan sobre todo en el embarazo. Y lo cito. El Ministerio de Salud y Protección Social trabaja para garantizar el derecho a una maternidad segura y sin riesgo. En el mismo sentido, promueve la anticoncepción moderna y garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Solo el que tiene una visión paupérrima de la medicina materno-fetal y no entiende los procesos fisiológicos y patológicos que se dan en una paciente embarazada puede decir que el aborto es terapéutico y más aún que constituye un acto médico para preservar y salvaguardar la salud sexual y reproductiva. Podríamos estar hablando de cómo fortalecer las rutas integrales de atención en salud en el grupo materno-perinatal. Finalmente, la primera vicepresidenta, la senadora por el partido de la UMAR Ixa Martínez, manifestó que el Estado no puede tomar atribuciones que las otras ramas del poder sí tienen, en lo pertinente a garantizar la vida y una muerte digna. El derecho a la vida, claro, asiste a todos los ciudadanos y a las ciudadanas el derecho a la vida. Y es el deber del Estado colombiano protegerlo. Pero ¿hasta dónde va ese deber del Estado de proteger la vida? Debe siempre entenderse que ese deber llega hasta el marco de la dignidad humana y del derecho a la libre personalidad, el libre desarrollo de la personalidad. En estos derechos es que se funda la discusión sobre una muerte en condiciones dignas cuando la vida ya no puede ser. Al elevarse la dignidad como valor fundamental, supremo, que irradia otros derechos fundamentales, la Corte reconoce que hay un límite al deber del Estado de proteger la vida y ha señalado que el Estado no puede pretender cumplir esa obligación desconociendo la autonomía y la dignidad de las propias personas. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo los pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto got punto co Este programa se realizó bajo la dirección de Robinson Castillo Charriz, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación y producción de Maric Zaparto Rojas y el trabajo periodístico quien les habla Marcela Baltaza Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia La Comunicidad La Comunicidad La Comunicidad de la República La Comunicidad